Te fuiste recaliente con España, ¿no? ¿Rompiste la camiseta? Ah, sí. ¿Te olvidaste? Sí, no, 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 eso no me siento nada orgulloso. De hecho, el otro día en una entrevista había pedido perdón. Pienso que esas cosas me hacen peor jugador y... Y bueno, son cosas de la emoción del momento que tengo que cambiar, obviamente. También entiendo los árbitros, dicen, este pesado me proteta a todas. Proteto la que son, la que no son. ¿Estás pesado? Insoportable estaba en el partido, protetaba a todas, las que eran, las que no eran. Y al final, yo si fuese árbitro diría, yo lo saco. Chao, chao, que no juegue más, me tiene cansado. Entonces, bueno, son cosas que creo que son detalles que me van a hacer mejor jugador. Pero que, bueno, vengo lidiando hace varios años con eso. Pero nada, es donde estoy intentando poner mi energía también. Porque al fin y al cabo, de esa manera también ayuda a tus compañeros. José, José, basta. Basta, encima se autocrítica, juegan bien, se portan bien. Es agotador. No, no, son el desejemplo, José. No queremos así, ¿eh? Así no vale. Mite un insulto, si querés. Claro, por favor, te lo pido. Ya tiró recién. Escuchá, no sé si te acordás, pero esto a mí me hace acordar. Feliz domingo. Hacemos un ping-pong corto, como alguna vez hicimos. Dale. Dale. Sergio Hernández. ¿Qué? Decime, yo te tiro nombre y vos me tenés que decir. No lo viste nunca, feliz domingo. Te ponés la mano así, lo viste, Sergio Hernández. Así en el 91, mosquito, ¿eh? Bueno. Estaba feliz domingo. No sé, pero alguien te comentó. No, estaba terminando, estaba terminando. Es así, yo te lo explico. Vos te ponés así, los auriculares. Yo te tiro nombre y vos me definís. Dale. Sergio Hernández. Como un padre. Mari. Como una madre. Mi vieja. Sara. La número uno. Todo, todo. ¿Te cambió la vida? Sí, sí, sí. ¿Es así? Sí, sí, sí. Argentina. Buah. Un orgullo. Una pasión. Representar a Argentina y a 40 millones de habitantes. Consu. La número uno. Ahí tengo dos números uno. Don Sitch. El número uno. Hoy por hoy el número uno. Está recasetero. No, no, no. Está recasetero. No, no. Es que, ¿qué querés que te diga? ¿El número diez? No, es el... Luca, la verdad que lo admiro. Creo que después del partido contra Eslovenia, cada uno de los que estábamos ahí, fuimos mejores jugadores. Después de enfrentarnos a un jugador como este. ¿Ricky Rubio? Se está cansando de ganarnos, Ricky. Nada, un jugador que maneja muy bien los tiempos del partido, las emociones del partido. Nada, nos cuesta mucho agarrar la mano, ¿no? Tanto él como España en sí. Pero la verdad que también en estos torneos juegan un nivel increíble porque es uno de los más importantes del... Te estoy alargando mucho la respuesta. No, está bien, está bien. Porque es uno de los más importantes del torneo, del equipo, de los líderes. Entonces, la verdad que lo maneja a la perfección. Luis Escola. No hay nadie como él. Nadie. Hay que tomar dimensión de lo que tenemos acá al lado nuestro, que lo tenemos nosotros. Más allá de lo que representa como jugador, sino como persona y como deportista. Nada, una leyenda. Una leyenda que todavía está jugando y a un nivel increíble. Así que, como decía antes, tenemos que ser todos como unos alumnos al lado de él. Porque te enseña todo el tiempo, siempre lo digo. No hace falta ni que te hable directamente. Viéndolo cómo trabaja, cómo se prepara, su cabeza y demás. La verdad que es un lujo y que a mí en lo personal me ayudó muchísimo. Afuera y adentro de la cancha. ¿Nicolás, la probítola? Un crack. Un crack. Un amigo, un hermano, que vivimos muchas cosas buenas, no tan buenas. Pero siempre juntos. ¿El perrito? ¿Qué perrito? El perro. ¡Tortu! El perro Tortu. Estaba pensando en mi perro, en Bruno. No, no, el perro Tortu. Tortu también. Lo admiro mucho, lo quiero mucho. Es como un hermano para mí. Y está siempre listo. Es increíble porque vos ves su lenguaje corporal y es nada, tranquilo. Pero vos lo ves los ojos y está siempre preparado. Está siempre para esos hermanos que van a estar en la buena y la mala y van a pelear por vos al lado tuyo. Si no te pregunto, está en Córdoba, me matan. ¿Córdoba? Bueno, Córdoba es. Córdoba. El lugar donde me crié, donde tengo mis amigos desde la infancia, desde donde empecé a jugar al básquet. Mi familia representa mucho para mí. Y cada vez que tengo la oportunidad de ir, me encanta ir. Porque es como un cable a tierra, ¿no? Así que hace dos años que no voy y ahora termina esto y voy a intentar ir. Qué loco, ¿no? No volver después de ser subcampeón en el mundo a tu país. Y creo que eso quizá no nos hace tomar dimensión de todas las cosas que pasaron y cómo Argentina se sumó al básquet también, mucho, ¿no? Creo que se representa con este equipo que deja todo en cada partido, que intenta contagiar buenos valores y buena mentalidad. Así que creo que... Y bueno, y ve esa jugada que nos tiramos de cabeza y creo que eso al argentino le gusta. Maestro, un placer, como siempre. El placer es todo tuyo, Mosquito. Gracias por esa sonrisa, adentro y afuera de la cancha. Y por responder siempre. A veces estás complicado para encontrarte, pero... No respondo mucho mensaje, ¿no? Pero aparecés. Cuando tenés que aparecer, aparecés. Gracias, Mosquito. Gracias por los lentes. La próxima espero que sea buena victoria. ¿Cómo no? Mañana. Hola. Gracias, Facu. Un placer, como siempre. Abrazo, Facu. Gonzalo. Gracias, José. Facundo Campazo. Un placer, como siempre. Una maravilla. Gracias, Facu. Gracias, José. Desde la Villa. O algún día vamos a conocer Tokio en un momento. La Villa. ¿Algún no salió?